Largaron el premio Mori, primer turno. Trata de hacer la delantera el número 5, Star Paradis. Saca ventaja sobre el número 2, Last Passenger. Abierto se viene desempeñando el 8, Lujoso Jalo. Gana terreno el 10, Muta Green. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera y hay lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el número 5, Star Paradis. Saca el pescueso de ventaja sobre el número 8, Lujoso Jalo. A tres cuerpos se viene desempeñando el 10, Muta Green. Por dentro viene avanzando el número 6, Bryce Hampton. Más abierto gana terreno el número 12, Askarunz. Dejan atrás la señal de los 800 metros. Continúa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabiza por dentro el 5, Star Paradis. Pequeña ventaja sobre el 8, Lujoso Jalo. Los competidores en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 5, Star Paradis. Pequeña ventaja sobre el número 8, Lujoso Jalo. Que lo empareja y pasa a comandar por dentro. Se viene desempeñando el número 7, El Tentador. Más atrás lo viene haciendo el 10, Muta Green. Último 250 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Cabiza, cabeza por dentro el 10, Muta Green. Pequeña ventaja sobre el 7, Lujoso Jalo. Tentador abierto el 12, Azcarruns. Y cruzaron el disco.